Hola, bienvenidos a un nuevo vlog, me estoy yendo al supermercado, está un poco fresco igual Y el ruido, estoy fregando el bondi, me vine sin la cámara porque yo le estaba terminando de editar Y aparte el día está feo y prefiero que se moje el celular y no la cámara Así que nada, acompáñenme a ver qué hay en el supermercado y cómo hago Me vine hasta acá y ahora me tengo que tomar como dos colectivos para llegar porque no tengo nada de ir caminando Así que nada, veremos qué nos trae esta aventura el día de hoy Bueno, ya tengo todo lo que necesitaba, no grabé dentro del supermercado porque bueno, medio paja Pero ahora cuando llego a casa les muestro lo que compré y cuánto gasté porque vi que esos le gusta comparar Así que les mostraré Ya llegué a casa, así que les voy a mostrar qué es lo que compré Traje algunas cositas Bueno, traje dulce de leche Una bolsa de 3 kilos de fideos Porque no había esta vez de 5 y traje una sola Traje esto, que ya lo vieron en vlogs anteriores Es el jarabe de maple que le ponemos a los pancakes Pan de salvado Pan lactal de salvado Mozzarella Frutillitas que estaban baratas Espinaca Para hacer una tarta o algo de eso Una harina que se me abrió acá adentro, no cayó casi nada, pero está todo, parece un horror Cebollas, que nos están haciendo llorar un montón últimamente, no sé por qué Zucchinis o corquettes, como dicen acá Y después traje leche, 3 litros de leche Eso es todo Y este es el total de lo que gasté con la conversión a pesos argentinos Y nada, no les miento Ven como que se abrió la harina, bueno, ven que está todo manchado Un asco Bueno, y vamos a merendar Tenemos acá nuestros pancakes Yo tengo café El short tiene ahí una chocolatada Y vamos a mirar casi a Ángeles que cada vez nos queda menos y menos y menos Y estoy muy triste Y bueno, yo quedando también creo que más que yo Así que, nada Más luego les contamos Qué seguimos haciendo Nos acordamos que compré frutillas Así que vamos a cortarlas Y las vamos a poner sobre esto Como para que quede un poco más saludable Y rico Sí, bueno, sí, sobre todo Sobre todo Así que, nada Les queríamos contar también Porque esto ya es como Uh, qué hermoso Parece cosito de Instagram Soy fan Chicos, hice pizzas Pero miren cómo se... El quesito que se está gratinando ahí No, no, no Yo creo que nunca fui tan feliz Me está quedando increíble Allá abajo hay otra Que es la que vamos a comer mañana al mediodía Pero por favor Miren cómo se mueve ese queso No Tremendo Miren cómo quedó Díganme si no tienen ganas de comer esta pizza Y vamos a estar terminando El dip que nos pedimos ayer Que es lo más de lo más Estaba editando Shuli Y me pidió que les explique Cómo hago la pizza Porque en varios de los comentarios Me preguntaron Cómo era que la hacía Y cómo me quedaba tan genial Y me llegaron un par de mensajes Por Instagram también Y nada Me siento, no sé Margotana Solo que no me cuelgo de la luz Es muy sencillo Agarran un kilo de harina Y por cada kilo de harina Yo pongo más o menos 50-60 gramos De levadura seca Si van a poner levadura fresca Yo pondría Menos de un cubito De levadura fresca Hacen En un bowl Ponen la harina Y en el medio Le hacen como Un agujerito Corre la harina Y que quede como un agujerito Yo ahí le echo sal Y luego así como Un círculo Y lo dejo Quede en el fondo Arriba de eso Pongo la levadura Pongo un poco de agua Y un poco de aceite Más agua que aceite Claramente Y se van fijando Eso más que nada Es a ojo Para que la masa No les quede Ni muy seca Ni muy líquida Se van fijando Y van midiendo A ver si necesitan poner Más harina O un poco más de agua Y amasan bien La dejo levar Más o menos Media hora O hasta que veo Que duplico su tamaño Y una vez que está así Con un kilo Me salen Cuatro pizzas A veces un poco más Dependiendo del tamaño O que tan gruesas O finitas Las haga Y después de eso Julie hace el tuco La salsa de tomate Para las pizzas Que no es mucha ciencia Tampoco Fíjense que condimento Les gusta Pónganle ajo Y listo Y un poco aceite Y nada Después Usaré la Queso Queso fresco Y mozzarella Mezclado Para la pizza Es increíble Y creo que eso es todo Vayan fijándose Esto más que nada Yo lo hago muy a ojo Les estoy dando cantidades Así como Al aire Porque yo agarro Y tiro Y miro Ni siquiera llevo a usar Un kilo completo de harina Cuando hago pizzas Para nosotras Pues si no salen un montón Pero Nada Vayan fijándose Prueben Si la hacen Me mandan fotos Si tienen alguna otra duda Me comentan Y les digo más Trato de explicarles Como pueda Y la próxima Que haga pizzas Les muestro Bien Bien Cómo se procesó Si les interesa Verlos Buen día Es lunes Me copé Respondiendo Todos los comentarios En el último vlog Y se me frió el café Así que lo voy a tener Que ir a poner un rato A microondas Mientras Estoy abriendo Todos mis programas Para trabajar No tengo ganas No sé Si se darán cuenta Y hace frío O sea No sé si frío Frío Yo tengo frío Estoy con Pantalón largo La campera Hace 14 grados Cosa que No pasa hace bastante Así que Nada Me emponché Porque Tengo frío Y siento que me estoy Resfriando Y no quiero Y Sigo con un poco De dolor de cabeza No sé Así que Veremos Cómo evoluciona esto De momento Voy a calentar el café Y voy a seguir respondiendo A todos sus comentarios Chicos la ven? Hay una ardillita Ahí en el árbol Me muero del amor Mírenla Se está limpiando Qué linda Y ayer yo Vi a cruzar un zorrito Un canterito De por acá De frente Pero mírenla No Me encanta Estoy trabajando Como puedo Pero es que Me están sal Esto ya me molesta Me están saliendo Las muelas de juicio Y tipo Las de abajo Y no puedo Ni hablar Con la gente De lo que me duele O cada vez que Estoy hablando Que me muerdo El cachete Harta estoy Ni siquiera puedo Terminar mi tostada O sea No puedo ni siquiera Terminar de desayunar De lo que me duele Pero bueno Veremos cómo Prosigue el día Ya no sé Qué más tomar Para esto Y no me quiero ir A sacar las muelas Claramente No es una opción Para mí Me da Terror Y Segundo En todos los videos Más o menos Me dejan Los mismos comentarios Sé que La mayoría No lee Lo que contesto A otras personas Y está bien No tienen por qué hacerlo Pero En muchos lados Me ponen Por qué Tenemos una sola cama Y por qué No compramos dos Bueno Spoiler Las camas salen caras Comprar dos Significaba Gastar más plata Que no teníamos Porque aparte De tener que comprar Las dos camas Teníamos que comprar El duet El cubre duet Las sábanas Que parece una tontería Pero suma un montón de plata Cuando tenéis que comprar Para dos Y teníamos todo ya para una Porque estábamos viviendo En la casa anterior Donde había una cama doble Y ya teníamos todo para esa Y aparte Comprar dos camas separadas Significa que nos iba a sacar Mucho lugar de la pieza Porque tienen que tener Algún espacio Entre las dos Si lo cual es la gracia Por eso nos quedamos Con la de dos Plazo Y listo A ver Nada Les quería aclarar eso Y no es tan incómodo Como parece Es como que ya estamos acostumbradas Cada una tiene su lado Y ya está No es tan difícil De entender Era gastar Mucho más plata Que no teníamos Esa es la realidad Que era Gastar mucho dinero Porque Ya nos salió bastante Una cama doble Y hicimos las cuentas Porque Tal vez era una posibilidad Comprar dos Pero no nos alcanzaba Se nos iba bastante El presupuesto Así que Esa es la razón Por la que tenemos Una sola cama Buen día Estoy cagada Es frío Bajo mucho La temperatura No para De llover Desde Ayer a la tarde Más o menos Bueno Ayer estuvo lloviendo Así toda la tarde Después paró Para la noche A la madrugada Empezó a llover de nuevo Y no para No para No para Y tengo frío O sea Hace 16 grados Yo siento Como si hiciese No sé 10 Estoy con un pumas Literal Y Ayer me duró Mucho Porque Ayer fue un día Donde como Si Mi ansiedad Y mi depresión Me dicen De hecho Hoy es el día En que nos vamos a juntar Y Hacerle el día imposible A mi cab Así que Por eso No hice mucho ayer Porque no tenía No tenía ganas No tenía ganas De hacer nada Me fui del trabajo No podía ni siquiera Hablar con los clientes En un momento Casi me lo largo Después de decirle Hola A un cliente O sea No fue No estaba en mi mejor momento No fue un gran día Pero nada Esperamos que El día de hoy cambie Que sea un poco mejor Por lo menos Me levantaron un poco más de energía Dormí Un poco mejor Que ya para mí Es bastante Porque el día anterior También había dormido Muy mal Que no voy a ser acostumbrada Siempre a dormir mal Y encima con esto De que Me agarran Las granas O El dolor de muelas Que también estoy harta Entonces fue como Una junta de un montón de cosas Que no Me dieron con muchas ganas De grabar ayer Nada Espero que hoy Haya más cosas para hacer Bueno No para hacer Porque con lo que está lloviendo Y todo esto de hoy No creo que vayamos a ningún lado Ni que hagamos Nada muy raro Pero bueno Por lo menos mostrarles Un poco más Como es El día de hoy De momento Me voy a tirar un café Me voy a hacer algo Para desayunar Que en 20 minutos Tengo que entrar al trabajo Entrar Conectarme Pero bueno Tengo que arrancar Ustedes pensarán Que el día de hoy Es un horro Pero Los días así Son mis días favoritos Así que Nada Me reporto más tarde Y les cuento qué pasa Bueno Decidí Hacerme un regalo Hoy a la mañana Y me hice Dos panquequitos Con un poco de Maple syrup O golden syrup No entendí muy bien Cuál es la diferencia Pero el golden syrup Tiene algo de maple syrup Así que Me hice eso Y ahí está mi café Y ahora me voy a poner a trabajar ¿Se acuerdan que les dije Que estaba la tormenta de Ellen? Bueno Julie No sé dónde le apareció Supongo que en Twitter Que esta semana Tenemos a Francis ahora Y miren el viento que hay Yo no lo puedo creer Y Ramiro acaba de mandar Un mensaje al grupo Diciendo que hace frío de invierno Que me parece una exageración Pero hace frío Bajó mucho la temperatura Y miren Cómo se mueven los árboles Yo no escucho mucho el viento Porque esto es Doble vidrio Digamos Pero también está lloviendo Dato que no tenía en cuenta Entonces como que no se escucha mucho Pero si van para el Si van Si van no Si vamos para el baño Que está la ventana abierta Se escucha más Y es tremendo Yo no lo puedo creer Miren lo que cocinó Julie Dice que no es un guiso Pero para mí es un guiso Es que a ella no le gusta el guiso Entonces si le decimos guiso No lo va a querer comer Pero nada Miren la pinta que tiene Está increíble Le tenía que poner Cuanto de salsa de tomate Un poco Le puse todo el pote No importa Miren lo que es Y encima ahora le vamos a echar Queso rallado arriba No, no Chef Kiss Anoche terminamos de ver Casi Ángeles Por fin No Así que ahora Vamos a terminar Rebelde Way Que nos queda La segunda temporada Vimos la primera La segunda empezó Medio un embole Entonces como que dije No quiero verla Pero ahora que se terminó Casi Ángeles Vamos a terminar Rebelde Way Así también después Puedo ver la peli Que no la vi Así que nada Los mantendré informados De cómo sigue esto ¿Les gusta Rebelde Way también? ¿O solamente su amor Es por Casi Ángeles? Pasa que creo que La gente Más de mi edad Como que no llegó a ver Rebelde Way Completo Loser Entonces Yuli Tiene dos años más que yo Pero bueno Yo me crié Con Chris Moreno O sea Es una pequeña diferencia Mi mamá no me dejaba ver esto Para empezar Ni Rebelde Way Ni Floricienta Así que Como que tenía que verlo Medio escondidas Así que lo voy a ver ahora Porque tengo 21 Hola Nos estamos por ir a mrendar Con los chicos Que hoy es El anteúltimo día De la comida con descuento Qué dolor Se nos termina la joyita Qué dolor Así que nada Yo terminé más tarde de trabajar Porque tuve una reunión Con mi manager Y se copó hablando Igual me dijo cosas muy interesantes Así que Nada Estamos apurándonos Miren el viento que hay Tengo un No Ahora tengo miedo Pero Tremendo Nos volamos Y no es un chiste Nos estamos Volando Qué raro Tengo la cara Con el pelo Tío Hace mucho Que no me ato el pelo Estamos probando El pudito este Que le puso Julie Para el viento Que igual acá No hay tanto Estuvimos en un lugar peor Pero nada No sé A dónde vamos a ir a mrendar Porque no leí el grupo Pero Ya les voy a mostrar Ven No, no, no Paso Miren Cómo se ve Brighton Desde acá arriba Qué hermoso Y ahí va Julie Hola Bueno Ya llegamos Yo estoy un poco Mejor De mi cara Y mis pelos Pero no trajo el cepillo Pequeñito Que está Julie Que ya pedimos Tiene un buaje Tengo un hambre Como para 20 Sí Es un hambre duro Quiero uno De cada uno Miren lo que ton Me encantan Y después acá Vienen más grandes Y para otras cosas ¿Qué estás buscando? Julie Ana Me interesan Los ralladores Tenemos dos ya Bueno Uy Estos cositos Me gustan Pero dice que es rosa ¿Qué persona En su sano juicio Usaría esto Sin cortarse un dedo? No, no Para mí es muy útil Tipo Rallás al toque Y no te duele la mano Nada Bueno Deberías comprarlo Para probar Mira esto Mira esto Y la otra adentro Tremendo Wow Bueno Hoy a la noche Me tocó cocinar a mí Mira la tarta de verdura Y choclo que hice Creo que Me quedó increíble No sé ustedes Qué opinan La receta de la masa La dejamos en uno De los vlogs anteriores Si quieren saber Cómo hacerla Vayan a buscarla Porque no me acuerdo En cuál es Si lo encuentro Se los dejo en la i Y acá estamos calentando Lo que quedó Del arroz con pollo El mediodía Porque la mitad De la tarta Nos tiene que alcanzar Para mañana El mediodía Hice mucho ruido Perdón Buen día Es miércoles Es miércoles Es miércoles Mañana jueves Y no trabajo Yay Pero trabajo El sábado Me levanté Súper temprano No había internet Tuve que hablar Con los de Vodafone Después lo solucioné Estuve trabajando Un rato Después tuvimos una reunión Y ahora se terminó Y tengo que trabajar Otra vez Pero Se despertó Julie Y miren El desayuno Que hizo Wow Tremendo Es una tostadita Con huevo Revuelto Tomate Y queso Completamente nutritivo Para la mañana No es un chiste Estoy hablando en serio Nada Estoy feliz Yo me tomé mi café Igual lo voy más temprano Así que Esto ahora lo voy a tener Que bajar con agua O algo de eso Y estoy mirando El video de Sophie Pobre la maté Con esa parte Donde frené Pero bueno Explíquenme Cómo pasamos Del día de ayer Al día de hoy Que está bien Está fresco todavía Y hay un poco de viento Pero no tengo El sauce boxeador Que me está por matar Como anoche No puedo creer Realmente No entiendo Cómo funciona El clima acá O sea Sí Sí entiendo Pero Me parece tremendo Hora del almuerzo Bueno Bueno como les dije Vamos a comer Lo que quedó De tarta de anoche Y ahí tenemos Preparado Para ver A ver si esto Quiero enfocar Ahí está Vamos a ver Rebeldeway Bueno Terminé de trabajar Voy a lavar los platos Y hacer algo Para merendar Todavía tengo las muelas Que me está matando En realidad Es un lado solo De la muela Pero si como cosas Como muy duras Como muerdo Del otro lado Como que me muerdo El cachete Del lado Que me está saliendo La muela Así que Tengo que comer Algo blandito Y no sé Tal vez me haga Un panqueque Un panqueque No lo sé Pero bueno Veremos Cómo sigue esto De momento Voy a lavar los platos Y Les quería preguntar Si les coparía Que para el video De la semana que viene No el domingo El del miércoles De la semana que viene Si quieren ver Algo diferente Que no sea un vlog Comentenme Que querrían ver En este momento Lo que más tengo ganas De hacer Es un desmintiendo Lifehacks Que no de cocina Porque para eso Pueden ir a ver El canal de Caro Que tiene un millón Y los pego Y no me canso Pero si no de lifehacks Como que Son para todos los días Y que se supone Que te tienen que Facilitar la vida Yo digo Esto no funciona O Esto también funciona Y me gustaría comprobarlo Así que nada Cuento el mes Y les interesaría eso El video todo está Por volar la cámara Porque está volando la cortina Así que Lo voy a sacar Y más tarde les cuento Que estamos melendando Bueno hice esto Julie tiene Dos pancakes Y yo me los hice Tipo panqueque Porque no tenía ganas De comerlo así Y no le puse El silla para arriba Solo tiene fruta Y adentro un poquito De dulce de leche Pero casi nada Así que Me voy a melendar Bueno guaches Y hasta acá El video Barra vlog De mitad de semana Nos estamos Por sentar A cenar Regalo De la tía Claudita Miren lo que tenemos Hoy Es que Ramiro Mandó una foto Y dije Ahora tengo ganas De comer eso Pedimos Back to what adults Es lo mismo El otro día Así que no me voy a esmerar En mostrarles Que hay Si mostremos de nuevo Esto porque It's never enough Nosotras nos vamos a cenar A mirar un rato De floricienta O rebelde way Algo por ahí A comer Y nada Espero que les haya gustado El vlog Que se hayan divertido Que lo hayan disfrutado Esto fue un poco Desde el domingo Hasta hoy Miércoles No se olviden de darle like Compartir Suscribirse Y comentar Que los voy a estar leyendo Y contestándoles todo Como siempre Si no les contesto Por favor no se ofendan Es que a veces No sé que más decir O que boches poner Pero yo les juro Que leo todo Y nada No se olviden de suscribirse Al newsletter Que el lunes Salió otro Mucha gente me mandó mails Me siento genial Diciéndome que les gustó El newsletter Y que quería que les mande Los dos anteriores Así que está El formulario abajo Por si se quieren unir Y los veo el domingo Con un nuevo vlog Y no se olviden de decirme Que quieren ver Para la semana que viene Si no es el vlog Bye Bye